Tegen ASMR, relax your mind Estas por ahi, dale Para que se relajen Muchos me pedían estos bonitos asi Puedes colocarte los auriculares Para que puedas sentir de un ladito Y de otro ladito del oido Un poquito de refresco El oido Un poquito de refresco Esa es una piel Un poquito de refresco Un poquito de refresco Sentirte el tujudo Actualmente Un poquito de refresco Un poquito de refresco El oido Los condominidos La suelda de los manos 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 La suelda de los manos